Y bueno, por lo de la tormenta se suspendió, no nos pudimos quedar a dormir acá porque teníamos un evento de mi hija de hockey al mediodía, un almuerzo, y nos volvimos para Bahía. Mi marido me dijo, negra, si nos vamos yo mañana no te traigo más. Yo, viste, una cara... ¿Qué dijiste cuando me dijo eso? No, nada, nada, porque no podía ser egoísta y no llevar a mi hija a su fiesta de fin de año de su deporte, Renata Urcino. Y nada, viste, me la comí en el momento. Muy bien, y bueno, contanos un poquitito qué pasó cuando estaban viniendo acá para Montehermoso. Llegamos a casa y hoy a la mañana empecé con que yo voy a ir igual a Montehermoso, le voy a pedir a un compañero que me lleve igual, y él para que no me traiga un desconocido por miedo a la ruta, decidió traerme igual a las 3 y media de la tarde. Veníamos, se me pinchó la rueda del auto, y bueno, no llegué para la carrera en realidad, pero bueno. Estábamos en el auto, y yo estaba aburrida y toda desahuciada, y me puse a mirar en el Facebook que Pepe, la voz del pueblo, había hecho un vivo justo en el momento del sorteo, y revisé mis números y lo tenía yo. Y lo tenías ahí, muy bien. Y bueno, me decías, ¿cómo hacías para correr, para entrenar vos? Y había veces que me iba caminando, porque tenemos un auto solo, y él se lo lleva a trabajar, entonces yo me voy caminando para ir, correr, y volverme caminando acá. Hablando en criollo, me dijiste, siempre anduvimos en Cachirulo y teníamos que atar cables. ¿Qué se siente hoy tener este 100 kilómetros? No sé, nunca me subí un cero, ¿eh? ¿El primer cero? Sí, no, nunca me subí un cero, o sea, siempre tuvimos autos viejitos, hechos de percha, atados con alambre, aunque él es mecánico, chapitifintor, pero bueno, me encanta verlo. ¿De qué barrio son de Bahía? De Villa Rosa. De Villa Rosa, muy bien, bueno, ya lo viste.